Gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Estuviste escuchando? Es que un día vos dijiste... Nos vimos en el paseo y dijiste, ¿qué día? ¿Por qué qué día? Te contesto las dos cosas. Estuve escuchando, lo malo de venir antes a escuchar es que tenés ganas de contestar todo lo que dijeron antes. Estás bien habilitado. Así que vamos a ver después si puedo hacerlo, ¿no? Porque si no, parece que el que cayó otorga y... No, 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 por supuesto. Mirá, para mí es un día trágico. Trágico. Yo empecé a militar en el 2001. Estuve en la plaza el 20 de diciembre. A nosotros el país se terminó de hacer pedazos como producto directo de un acuerdo calcado al que están haciendo hoy. Que se llama blindaje. Y que el acuerdo es que te dan un montón de plata que no es para hacer ninguna escuela, no es para hacer un puente, no es para arreglar un barrio, no es para nada que tenga que ver con la vida de los argentinos. Es para garantizarle a unos señores que cobran 40% de interés para poner plata que se las van a pagar aunque todos los demás no vayamos al tacho de basura. Entonces yo la verdad que no sé cuál es la historia reciente que vivió la gente que me presionó en la palabra. Esto es una cosa terrible. Fondo Monetario Internacional, volver a escuchar esa palabra. A ver, yo no tengo tanto dato técnico, pero te digo, no creo que sea del 40% la tasa de interés. La tasa de interés de las LEVAC. Ah, sí, pero las LEVAC se van a desarmar, ¿eh? Ah, pero que extraordinario. Le estamos garantizando que embargando el futuro de un montón de generaciones y aceptando tutelajes extranjeros sobre nuestra economía que nos dicen hay que reducir el déficit. Pero con una trampita. Mirá. El déficit lo podés reducir de dos maneras, ¿no? No, de varias, supongo. Pero bueno. Pero básicamente dos. Dos. ¿Cómo lo reducís? O bajás los gastos O subir la recaudación Cuando bajás los gastos cagás a los pobres porque le sacás a los jubilados le sacás a los laburantes sacás a la salud a la educación, etc. Depende cómo lo hace el recorte pero en términos generales, sí. En términos generales, sí. Le sacás recursos a la economía de los sectores populares. Ahora ¿por qué no devuelven las retenciones a los niveles que estaban? ¿Por qué no devuelven a poner las retenciones a las mineras? ¿Por qué no devuelven a poner el impuesto a los bienes personales como estaban antes? Ni siquiera te digo más. Porque hay que ver quién paga los costos de este acuerdo que la señora Legard se encargó muy claramente de decir y hacerle decir al señor Marcos Peña y a Dujovne y a Sturzenegger que este es el plan económico del gobierno de Macri para que cuando suceda el desastre que inevitablemente va a suceder porque si vos sacás 235 mil millones de pesos de la economía argentina hoy este país no aguanta porque la gente no come y no se la va a bancar no le echen la culpa a ella entonces le hacen decir no, no, este es el plan económico del gobierno pero a la señora Legard no la votó el pueblo argentino para que diga que hay que bajar un punto más el déficit y encima reduciendo gastos y no aumentando recaudación Juan ¿leíste que entre el acuerdo yo lo leí una sola vez y muy rápidamente ayúdame Willy por favor entre el acuerdo había como una especie de auditoría vinculada con cuestiones sociales 0.02 del monto se puede usar para reforzar la UH parece joda si vos lees el comunicado del FMI hay un párrafo diciendo primero diciendo este es el plan económico del gobierno no nos digan que es culpa del FMI nosotros no somos más injerencistas como el fondo anterior porque ahora somos buenos lo digan o no lo digan es el plan económico del gobierno porque el gobierno ya quería bajar el déficit si es el plan económico del gobierno es un plan criminal pero no es el original del gobierno porque las metas del déficit estaban planteadas ahora es un punto más de déficit pero te quiero preguntar esto vos estás de acuerdo con que si se gasta de más y no hay dinero para cubrirlo de alguna manera hay que gastar menos es relativo a eso según lo que me han explicado muchos economistas hay muchos países que tienen déficit son países desarrollados pero más allá de eso doble déficit comercial, primario la balanza no, el de la balanza ya es otro problemita porque lo que pasa es que cuando vos dejas que las corporaciones controlen la economía entonces no tenés el más mínimo control del comercio exterior ni el más mínimo control del comercio de divisas y te reías del rusito que manejaba el, como le decían el cepo y te reías del pistolero que decía que había que poner algunas frenas a las importaciones y caricaturizabas eso el pistolero arreglaba con los supermercados yo no sé lo que hacía no, yo te digo que sé lo que hacía manipulaba el concepto perdón manipulaba las cifras oficiales pero el concepto y yo no digo el rusito el ministro Kicillof no contaba la pobreza porque decía que era estigmatizado pero estamos hablando de una cosa yo estoy hablando de banana no estoy hablando de pera estoy diciendo el control de cambio estamos hablando del control de cambio y el control del comercio exterior entonces no hay que hacer control del comercio exterior yo no lo sé pero desde cuando no hay que hacer control del comercio exterior en todos los países en Europa no se encuentra el control del comercio exterior ¿qué significaría el control del comercio interior? ver más o menos qué es lo que importás y lo que exportás para que no se te vaya el carajo la balanza digamos es una cosa de lo más natural si vos sabréis la importación de textiles de manera indiscriminada destruye la industria del textil pero no hay que ser un gran economista digamos acá hay una frase que es bastante sencilla creo que era de Perón que para ser economista que la economía es la administración de la casa hay que saber sumar y restar no que aparezcan dos tipos con apellidos raros que nos tomen a todos de giles y que nos expliquen que van a recibir 50 mil millones de dólares que no va a ser ningún puente ni ninguna escuela ni ninguna nada para pagar intereses ahora déjame contestar la pregunta que me hiciste un segundito un segundito yo ahora te voy a dejar contestar Willy el préstamo ¿es para qué? ¿es para devolver la guita inmediatamente? ¿o no se puede construir ninguna escuela ningún barrio ningún parte va en caso de que Argentina necesite pagar la deuda pague la deuda que tiene eventualmente y parte va a reservas para fortalecer el reservas pero es cierto lo que dice Juan quiero decir que no va a ningún comedor no van a hacer obras ni infraestructuras ni sociales digamos te financia el déficit vos parte del déficit lo tenés porque gastás quizás más en escuela más en duerto o porque pagás salario de más o porque lo que quieras pero pagás entonces parte para cubrir el déficit el dinero fungible lo que está diciendo no es verdad no es verdad si financiara el déficit para qué habría que tener más déficit es una cosa ridícula esa plata no se va a gastar en la Argentina ¿estamos? es una plata que sirve para garantizar a los inversores que van a cobrar su deuda ¿estás seguro de eso? absolutamente seguro lo dicen ellos digamos es una cosa elemental no se va a gastar no es plata que se gasta para desarrollo eso es el fondo que se pedirá al Banco Interamericano de San Rosso vos todos los meses hoy tenés déficit ¿ok? todos los meses sí, sí ahora no te presta nadie y el único que te presta es el fondo y te presta plata para cubrir ese déficit pero para, para déjame terminar te tenés que cubrir ese déficit te da plata dólares los vende los cambia pesos acá y esos pesos los gasta en lo que vos decís puede ser escuelas porque el dinero fungible puede ser escuelas o para pagar salarios o para pagar lo que sea no, eso está bueno pero está gastando más mes a mes no es verdad lo que dice el señor los dólares esos no se van a gastar no se van a convertir en pesos no es cierto no es verdad es matemática y es mentira tampoco que no hay que no están tomando financiamiento ya tomaron 100 mil millones de dólares en la Argentina no te presta más nadie entonces vos preguntaste gastos e ingresos ¿no? bueno vamos a suponer que hay que reducir el déficit que es la diferencia entre los gastos y los ingresos aumentar los ingresos los ingresos no no